Te veo en los momentos de dolor, te veo en la noche Cuando en la vida se apaga el sol, te veo en la luz Te veo en la sonrisa y el amor, te veo en mis sueños Veo tu mano guiándome, siempre estás tú Siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón Que me haga dudar de tu corazón Siento tu mano sobre mí, siento tu amor ¡Ahora salta! ¡Ahora salta! ¡Vamos! Señor, a los padres de Carlitos, vengan hermanos. Carlitos, aquí ahora somos el llamado. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está la mamá? ¿Quién está la mamá? ¿Quién está? 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 Y essentially a canciones y a dos cosas para ellas Por favor, me muestren, me muestren, me muestren, me muestren, me muestren另外 Nos ha llevado a todos miedos, ya lo importante Me muestren, me muestren, me muestren, me muestren, me muestren level Nos ha llevado a todos miedos, ya lo importante Así como la vida acaba, así como la vida acaba, así como la victoria es presencia. Así como la vida acaba, así como la victoria es presencia. Gracias.